Tres caídas La primera caída Tú me diste de peso mil razones Me sobraba ingenuidad Y a ti no te importó mi corazón No das la cara Y nada es lo que antes era Te arriesgo mi cabellera Para quitarte la máscara Dos caras eres tú Eres de baja calaña En vez de gratitud Solo destilas ponzoña ¡Échale! 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 No das la cara Y nada es lo que antes era Me arriesgo mi cabellera, para quitarte la máscara Dos caras eres tú, eres de baja calaña En vez de gratitud, solo destilas con soña Pelea sucio y yo soy limpio, eso sentí durante la segunda Creí que éramos pareja, y hoy vivo triste, desilusión Escucha bien lo que te digo, la tercera, esa es la vencida Pero al final de la vida, el referido y los jueces me darán la razón Todas me arriesgarán, y nada es lo que antes era Me arriesgo mi cabellera, para quitarte la máscara Dos caras eres tú, eres de baja calaña En vez de gratitud, solo destilas con soña Tres caídas me bastaron Tres caídas me dünyas